A continuación, Vivir en Condominios, una visión legal con consejos prácticos en la voz de Yelixe Cortés. Los mandatos son revocables y en propiedad horizontal, tanto Junta de Condominio como Administrador tienen un mandato de la comunidad. Una vez ésta decide designar sus órganos de administración conforme a las previsiones legales contenidas en los artículos 18 y 19 de la Ley de Propiedad Horizontal. Bienvenidos nuevamente a este espacio de Encuentro Vivir en Condominios. Soy Yelixe Cortés y como vimos la semana pasada lo de la revocatoria de la Junta, esta semana abordaremos la revocatoria del administrador. En principio podemos decir que es la Asamblea quien designa una persona natural o jurídica para que sea el administrador de nuestro edificio, de nuestro centro comercial, de cualquier inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal. Y a diferencia del artículo 18, que no regula la figura de la revocatoria como una de las formas de extinguir un mandato, me refiero al caso de la Junta de Condominio, pues para el caso del administrador, sí lo indica de manera precisa, muy puntual el artículo 19, cuando señala que la Asamblea de Copropietarios designará por mayoría de votos una persona natural o jurídica para que desempeñe las funciones de administrador por un periodo de un año sin perjuicio de revocarla en cualquier momento o reelegirla por periodos iguales. El supuesto de la norma nos indica que una vez designado el administrador, en cualquier momento puede la misma Asamblea acordar su revocatoria. Sin embargo, hay unas precisiones que debemos hacer con respecto a esta posibilidad, la forma de hacerlo y las consecuencias jurídicas, por supuesto, que de ellas se derivan. Generalmente, cuando decidimos nombrar un administrador para nuestro condominio y con la finalidad de tener claridad y poder conocer el alcance de los servicios a prestar a la comunidad, las partes acuerdan firmar un contrato, una convención, donde se establecen las condiciones por las cuales se regira esa relación comunidad-administrador, donde se fija, donde se indica, pues, el objeto del contrato, donde se fijan los honorarios por ese servicio, pues, las actividades a ejecutar y todo, todo aquello que las partes deciden recoger en cláusulas obligacionales que ambas se comprometen en cumplir. Bueno, siempre se recomienda incluir en los contratos cláusulas claras que no contengan, pues, puntos dudosos ni grises y una de esas cláusulas, pues, es la notificación de voluntad de cualquiera de las partes de culminar la relación contractual en los términos que ellas acuerden. Ellos decidirán cómo será, cómo es la forma de hacerla, la anticipación de la misma, pues, como una expresión contractual que busca dar cumplimiento con esa posibilidad de revocatoria de todo mandato prevista en el Código Civil y esto, pues, lo podemos ampliar en el artículo 1684 y siguiente, en los artículos, perdón, 1684 y siguientes del Código Civil. En este orden de idea podemos decir, y con esto vamos finalizando este tema de hoy, que si las partes acuerdan que la revocatoria puede tener lugar en cualquier momento y que va a estar a la notificación en la forma previamente acordada entre ellas, en esa forma, pues, contenida en una cláusula obligacional, debe ser cumplida en esos mismos términos. Ahora sí, por el contrario, es un contrato que consagra que por tal revocatoria anticipada operará el pago de una cantidad de dinero que en libre manifestación de voluntad acuerde en las partes, esa cláusula también debe ser respetada y, en todo caso, aplicada si ese supuesto llegara a concretarse, quedando, por supuesto, a salvo el derecho de la parte contra quien obre esa indemnización o cláusula penal, porque es una cláusula penal de ejercer las acciones correspondientes si consideras que esa cláusula resulta tan onerosa que se convierte en imposible ejecución porque puede darse el caso. De allí la importancia de establecer reglas claras en la contratación. Me despido recordándoles que en derecho lo pactado obliga, y en los contratos bilaterales cada parte se compromete, desde el mismo día de su firma, a cumplir con los términos contenidos en esa convención. Estas cláusulas tienen una razón de ser y busca que haya un equilibrio en la relación contractual, que el término que se haya fijado para su duración sea respetado por ambas partes y que el mismo no sea interrumpido sin que haya causa que lo justifique. Una vez más, gracias por acompañarme en este espacio de encuentro sobre propiedad horizontal y condominios. Reciban un cordial saludo. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com www.micondominio.com www.micondominio.com